El siguiente programa es responsabilidad de sus productores y realizadores. No compromete la filosofía y pensamiento del canal San Pedro TV. ¿Por qué asociarse a Cope Crédito Entre Ríos? Porque impulsa el desarrollo económico del norte de Antioquia. Porque cuenta con la confianza y el respaldo de 7.303 asociados. Porque brinda grandes beneficios a los asociados. Porque brinda una atención personalizada y de calidad. Cope Crédito Entre Ríos cuenta con 52 años de trayectoria. Consolidándose como una de las mejores cooperativas de Antioquia. Comunícate con nosotros a las líneas de WhatsApp que aparecen en pantalla. Siendo las 5.55 de la tarde del día 11 de agosto de 2022. Damos inicio a la vota base de la urbinaria del tercer periodo del Sermen de Producción Municipal de Entre Ríos del año 2022. Una buena tarde a los morables concejales. Y a las personas que nos acompañan en el recinto la tarde de hoy. Antes de iniciar y en la aplicación al reglamento interno. Sirva el señor secretario a hacer un llamado a vista. Y a verificar cuantos concejales se encuentran presentes. Con el fin de determinar si existe el cuórum para la apertura a la sesión. Buenas tardes. Tapasio Coronel Oronso. Tapasio Tapasio Nazarena. Presente. Villamino Paulo. Presente. Zapata Montsepeces de Augusto. Presente. Se encuentran en el recinto el consejo 8 honoradores concejales. Estando presentes la mayoría de los concejales con el concordiatorio para la límite de la sesión. Estando presentes la mayoría de los concejales. Dejaba abierta la octava sesión del tercer periodo ordinario del año 2022. Por favor señor secretario. Dar lectura a la orden del día propuesto por la mesa directiva para la presente sesión. Procedo a leer la orden del día propuesto por la mesa directiva para la sesión número 47 del 11 de agosto de 2022. Primero, la segunda reflexión. Se encontró y paró la república en Colombia. Estadero y un gran municipio de Entre Ríos. Cuarto, llamado a la lista de urincas en el coro. Quinto, distribuyó la operación de las altas como los de los 45 y los de los 46. Sexto, intervención por parte de los representantes de la población LGTBI y Comás. Séptimo, lectura de comunicación y correspondencia. Octavo, promedio en las dos dos. De esta forma, le digo el orden del día. Pongo a discusión y consideración de los favorables concejales el orden del día propuesto para la sesión de hoy. Anuncio que se va a cerrar la discusión y consideración del orden del día. Anuncio que se cerró la discusión y consideración del orden del día sin que se proporcionen modificaciones al mismo. De esta forma, abro la votación para aprobar el orden del día para la sesión ordinaria del 11 de agosto de 2022. Y pregunto a los concejales. Honorables concejales, aprueban el orden del día propuesto por la mesa directiva del consejo y le digo por el secretario general para la sesión ordinaria del 11 de agosto de 2022. Los concejales se sentían cuento por favor levantar la mano. Señor secretario, sirvase informar la decisión de los favorables concejales. ¿Están en cuenta con las probas del orden del día? De esta forma, abierta la sesión y aprobamos el orden del día. Damos inicio a la octava sesión del tercer periodo ordinario del año 2022. Señor secretario, sirvase informar el punto del orden del día. Primero, con la oración o reflexión, nos corrala por favor el consejero Pablo Díaz Moreno. Gracias, señor presidente. Hoy quiero, de pronto, salir un poquito del esquema y extender una reflexión, pero en forma de poema, un poema que preparé para un evento especial que se realizó en el marco de la Semana de la Juventud y que quiero compartir el día de hoy con ustedes en este espacio. El poema se titula En el camino a Petit. En el camino a Petit, que todo momento pasa y que la vida prosigue, que el tiempo nunca se cansa y que el ayer nunca se exhibe, siempre se exhibe. Que ser niños es un juego y todo es primavera, y que agua se funciona cuando la vejez nos llega. Que la pasión nos domina y el miedo nos paraliza, que la costumbre rutina y que todo apego esclaviza. En el camino a Petit, que la gente a veces cambia cuando el poder es comida, y que aunque el dinero hace falta, jamás nos sana una herida. Que el valor es fortaleza y ser sumisos nos mata, que la verdad nos libera y la mentira nos ata. Que la sapien se enamora, que nuestra mente hace magia, que el trabajo no deshonra y que la Dios es hostalina. En el camino a Petit, que la juventud no cesa cuando la vejez nos alcanza. Que la escuela nos instruye, pero se educa en la casa. Que los sueños se persiguen, pero la paz se construye. Y que la libertad se exhibe y la soberanía destruye. Que el perdón es una cura que nos sana lentamente y el rector es un tormento que nos perturba la mente. Aprendiendo y caminar, que los hijos no son nuestros, sino gaviotas del mar. Y que cuando crecen, alzan sus alas y se van. Que un amigo es un tesoro, que debemos pagar, y la familia es un templo donde se aprende a amar. Que el mañana es muy incierto, que la humildad engalana, que la muerte es certeza y que la vida es enseñanza. Que Dios es fuente de fe, es fuente de amor y es fuente de esperanza. Gracias, Presidenta. Muchas gracias por dejar, Pablo Díaz. Hoy tenemos por favor, señor presidente, un programa de la vida. Segundo, himno de la República de Colombia. Hoy tenemos por favor, señor presidente, un programa de la vida. Hoy tenemos por favor, señor presidente, un programa de la vida. Hoy tenemos por favor, señor presidente, un programa de la vida. Hoy tenemos por favor, señor presidente, un programa de la vida. Hoy tenemos por favor, señor presidente, un programa de la vida. Hoy tenemos por favor, señor presidente, un programa de la vida. ¡Gracias por ver el video! 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 ellos pues tienen su programa y son más expertos en el tema pero tampoco nos dicen realmente cómo podemos lograr que la gente se acerque a nosotros y logremos esta caracterización y conformar estos grupos de todas maneras no, no sé, pues es un tabú son temas difíciles pero que son una realidad y que tenemos que incluirlos pero no hemos logrado desde la administración como ese fortalecimiento en el programa Tienes la palabra Benji Muy buenas noches para todos, gracias por la invitación a pesar de que fue una invitación de ya para allá pero para mí yo pienso que hay que estar de cara a la comunidad y contar cómo vamos en los procesos en este caso el tema del LGTBI les cuento que el año pasado generamos un plan de trabajo con unos chicos y que queríamos generarlo este año este año no se ha hecho posible porque como lo dijo Luisa se desintegró el grupo y a partir de esto se inició pues la caracterización porque realmente vemos que es una población de interés y queremos aportarle al desarrollo de su personalidad sabemos que en el municipio hay muchos jóvenes que se identifican pero les da como el miedo a que en un papel diga soy de tal sexo, cierto o me gusta tal condición, cierto entonces es como el llamado a que se autorreconozcan el hecho de que seamos diferentes no nos hacen personas malas en el trabajo que hemos en el trabajo que hemos venido realizando con los colegios con los grupos organizados hemos venido trabajando mucho yo respeto la igualdad de género porque somos iguales como personas con orientaciones diferentes y cuando hemos trabajado con los chicos nos hemos metido mucho en una actividad de estigma cuando nos ponemos en el lugar del otro y ha sido una actividad muy particular porque a los jóvenes porque ha sido más como a los jóvenes donde hemos llegado los ponemos en el lugar y muchos tienen como el rechazo al estar con una persona LGTBI y cuando generamos como el contexto del tema de los estigmas y les explicábamos que no era una enfermedad que no era contagioso que yo ser amigo de un LGTBI no me hacía a mí una persona igual el cambiar la perspectiva de los jóvenes y los jóvenes se iban con una mente más abierta y vemos que ha sido bien recibida por los jóvenes incluso para los jóvenes que se sienten identificados con esta población entonces sí hemos venido trabajando con algunos grupos pero queremos generar un programa más para los jóvenes o adultos o las personas que se identifiquen con el LGTBI porque creemos que son los que tienen de alguna manera como esa necesidad de que nosotros los apoyemos tenemos un buen equipo en el municipio que son psicólogos tenemos el apoyo de la gobernación donde y el hospital donde hay temas que nosotros los podemos apoyar desde la capacitación porque sabemos que el tema del LGTBI se ve como un tabú pero cuando no somos bien orientados si puede ser de alguna manera contraproducente para algunas familias entonces es como llegarles bien a las familias con esto es tema de asesoramiento porque hay muchos jóvenes que les da miedo generar como este tema y por eso es que hay tanto intento de suicidio tanto tema pues de salud mental entonces queremos como poderlos caracterizar y poder llegar con todos esos programas que desde ahí se parten bueno también les cuento que hemos abarcado cuatro veredas con estos temas de yo respecto a la igualdad de género y en el municipio 16 grupos juveniles entre ellos están los grupos deportivos y los CMJ y plataformas entonces tenemos como de alguna manera trabajado con ellos este tema tenemos tres campañas generadas en redes sociales de los derechos humanos donde estamos trabajando en la inclusión y también estamos actualmente con la caracterización entonces pedimos a la comunidad que si se identifica en esta población que se acerque a la Secretaría de Gobierno y que allí les brindaremos todos los pasos a seguir y también les estamos esperando pues como la orientación desde la gobernación para poder poder tener un grupo base y empezar a trabajar porque desde aquí tenemos mucho para dar y tenemos las condiciones dadas para que este grupo empiece a generar su política pública porque yo sé que si generamos una buena caracterización desde ahí pueden generarse una política pública que nos dé recursos para que siga funcional en los actos muchas gracias Stacy darle entonces el uso de la palabra a Sebastián Maya entender primero que todo que a nivel nacional tenemos el 5.1% de personas que se autodenominan pertenecientes a esta comunidad que es como un porcentaje que estaba aquí mirando de pronto Sebastián entender porque de pronto o como vio usted el tema de la caracterización lo ve viable no lo ve viable sería más fácil desde su punto de vista como líder para que se acojan y podamos tener como una identificación previa o caracterización como se llama y entender de pronto desde lo vivido en el tema de estos eventos estas situaciones han tenido temas de discriminación o no lo han tenido han tenido temas sociales que es a lo que se refiere porque hemos visto o queremos una inclusión social por parte de todos los sectores y queremos entender y analizar y llegar a la conclusión de cual pueden ser las soluciones para que desde la parte de inclusión social podamos tener todo tipo de grupos y todo tipo de personas sin discriminación alguna entonces es el direccionamiento que queremos dar no sé si me entendió de pronto a lo que me refiero pero el centro es el tema de la caracterización como vio usted esto de pronto en la población LGBTI me estoy equivocado porque ya cambió la expresión ya no es LGTBI como lo llamábamos sino que estaba mirando que es LGBTI Q Q más correcto entonces de pronto empezar a entender estos eventos este tema que para uno es un poco extraño o es diferente porque no tenemos mucho conocimiento esta profundidad sobre el tema entonces que más que entender de pronto de primera mano por intermedio suyo ese tema la caracterización y si lo ve viable y se proyecta que de pronto a corto plazo se pueda formar un grupo numeroso para poder empezar a gestionar y a recurrir de pronto a una política pública que nos genere un desarrollo por un tema de inclusión social que permita la integración de todos los grupos entonces darle el uso de la palabra a Sebastián Maya muy buenas tardes para todos como he estado hablando ahorita con Luisa y con Daisy en este momento el tema de la caracterización aquí en el municipio pienso yo que es muy viable si pero que me estaba hablando con ellas es muy difícil para nosotros como comunidad LGTBIQ llegar digamos o lo puedo decir de la comunidad porque no para todos es lo mismo llegar digamos donde un desconocido por así decirlo ven y es que yo soy y eso me voy a inscribir en esto es muy es un tabú para muchas personas tanto como para la persona que va a recibir el nombre como está hablando ahorita con Luis y con Daisy es mucho más factible y si lo veo muy viable dentro del municipio dando gracias a Dios hay una muy buena cantidad de personas que pertenecen pienso yo que de pronto el acompañamiento es lo que podría ayudar para que todos tengamos digamos la opción de llegar más fácil la atención es decir que si me está hablando con ellas si por ejemplo yo hablo directamente por ahí entre bomberos no nos pusamos las mangueras si yo más fácil digamos a ellos a eso tenemos posibilidades me haría mucho más factible crear un muy buen grupo ya que hay muchas personas que pueden y quieren pertenecer a un grupo que pues hasta este momento como se me estaba preguntando ahorita no conozco casos de discriminación de rechazo así violento digamos dentro del municipio pero si uno de pronto se va a entrar a la vida de cada una de esas personas de pronto ellos en su interior sí en algún momento lo han sentido solamente que no lo han dado a conocer ante la sociedad por muchas cosas por el tema por el rechazo que dirá el cargo público en este pueblo bueno entonces lo veo muy viable y yo sé que en este momento con las personas que hay en el municipio pertenece a esta comunidad abiertamente por así decirlo aceptado las demás personas que en este momento digamos tienen un tabú por así decirlo lo que son realmente sería mucho más que hacer no sé como que más les podría decir no sé si tengo claro algo que estaba por aquí de pronto consultando y buscando a qué no tiene el derecho la población LGBTIQ pero no la comprendo tendría que preguntar y de pronto profundizar un poco en el tema sé que es un poco raro en el tema de elección popular pero no por la figura de 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 pertenecer a la comunidad sino que estaba aquí leyendo otro tipo como de de información en el desarrollo de la reunión voy a consultar bien como para concretar este tema que estaba aquí de pronto ilustrándolo entonces más fácil como para que se pueda desarrollar de pronto más parte del tema darle el uso a los concejales para que quieran considerar y hablar sobre el tema y luego que Sebastián o Luisa o Daisy nos puedan dar respuesta de esta forma entonces podríamos generar una discusión y una consideración sobre un tema de forma más amplia entonces tiene el uso de la palabra Luisa desea intervenir no presidencia aprovechando pues como lo que menciona Sebastián quería dar como hacerle la invitación de pronto a que nos ayudara a poder consolidar esta caracterización desde sus amigos desde su gente no sé si de pronto considera que venir a la Secretaría de Gobierno de la niña que está haciendo la caracterización es difícil pues que que ustedes mismos podamos lograr esa 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 caracterización y referente a lo que decía de pronto del maltrato de la discriminación yo pienso que también es la política y lo que debemos buscar desde la Secretaría y desde la inclusión porque finalmente en la Comisaría de Familia no van a venir a decir de pronto esos casos ¿cierto? no es que me dijeron que marica pues de una manera grosera pues yo no voy a denunciarlo porque qué pena no entonces es precisamente esta caracterización y estos espacios lo que nos van a permitir fortalecer pues como esa red de protección así como tenemos red de protección de mujeres de niños podemos lograr pues como también esa protección pero vuelvo y reitero es importante la caracterización o sea nosotros no podemos crear una no podemos crear un programa para dos personas necesitamos tener y posiblemente no sea el 1.5 de la población posiblemente sea más gente pero están reprimidos pues como en su sentido muchas gracias Luisa entonces darle el uso de la palabra a los demás concejales para que ampliemos de pronto dudas inquietudes sobre el tema tiene el uso de la palabra la concejal Moraima Londoño se prepara la concejal Ana Zarena Tamayo gracias señor presidente con las buenas tardes para todos los que nos acompañan hoy en el recinto y buenas tardes también para las personas que nos ven a través de los diferentes medios de comunicación no pues primero darle la bienvenida a Sebastián porque veo que tiene un gran valor pues como de estar acá representando pues esta población ¿cierto? me parece pues como muy apropiado muy adecuado lo que él dice de pronto esa caracterización poder hacerla pues por medio del mismo o también estaba pensando si de pronto no se podría hacer por un medio virtual de pronto así también de pronto se pueden pues inscribir como más estas personas con estas condiciones y y cuál cuál es la cantidad de personas que se necesitan pues como para para que el grupo funcione eso es todo señor presidente muchas gracias le pido de pronto a Luis a Deysi y a Sebastián que lo estén preguntando lo anoten en una hojita y al final ya le damos desarrollo entonces tiene la palabra la consejera gracias muchas gracias presidente con las buenas tardes para los compañeros los concejales para la secretaría de gobierno Deysi y a Sebastián darle pues la bienvenida muchas gracias por estar hoy acá compartiendo un rato con nosotros más que bombardearlo a preguntas es como decirle que estamos acá para lo que le podamos ayudar para decirle a la gente que son más como de si conocemos o no conocemos todos esos temas es un tema de inclusión y ante todo de respeto por la diferencia a la secretaría invitarlos a no sé a mirar como la forma de llegarles como les llegamos al grupo de mujeres como les llegamos al grupo de víctimas o sea son tenemos mucho sabú pero yo creo que si manejamos las cosas con todo el respeto y tratando como de incluirlos de buscar formas de llegarles yo creo que podemos lograr esa caracterización que estamos buscando acá en el municipio muchas gracias Sebastián por estar hoy acá y gracias presidente gracias consejera Nazarena Tamayo tiene el uso de la palabra el consejero León Giovanni Patiño muchas gracias señor presidente con las buenas noches para todos primero disculparnos disculparnos porque todavía tenemos tanto tabú que a nosotros mismos nos da temor hablar de esto es increíble que hace muchos años nos decían los padres que hace más de 500 años descubrieron América y todavía odiamos los negros todavía hay racismo todavía hay racismo yo siempre he dicho que en este momento en cualquier parte del mundo están golpeando un negro solo por tener un color de piel distinto al de nosotros yo podría ser negro cuando el presidente dice en la estadística que el 5% hace parte de la comunidad yo tengo una discusión yo hago parte de esa comunidad con un gusto sexual distinto pero yo hago parte de esa comunidad porque mi hija hace parte de esa comunidad yo no la islo yo la tengo que acoger yo hago parte de esa estadística y creería que si hiciéramos bien el ejercicio el 5% crecería porque dentro de una familia no hay comunidades esa familia es una comunidad y porque empiezo hablando de la familia es el primer elemento que tiene que haber en la caracterización el primero es el reconocimiento de sus hijos dentro de ese espacio familiar con una condición sexual o un gusto o una visión de vida diferente a la de nosotros entonces lo decía Sebastián a todos nos da miedo incluso yo en este micrófono y como padre tengo miedo porque no tengo la palabra hay veces adecuada el concepto técnico adecuado pero si tengo la realidad en mi casa de una niña trajero entonces lo primero que hago como padre es invitar a la comunidad entre ríos que no tiene que ser una caracterización por un cumplimiento de norma de una política pública no es porque es una realidad en el mundo yo le mostraba a mi compañero Pablo es increíble que hoy las multinacionales tengan que hablar de eso por una norma las compañías tienen que hablar por una norma y la inclusión no puede ser una norma debe ser una realidad hoy hasta en el mundo religioso el papa se está atreviendo a hablar de inclusión porque es una realidad entonces determinar que es una realidad buena o mala nosotros no tenemos ese concepto entonces lo primero que hago es invitar a los entrerrileños a todas esas personitas maravillosas que se reconozca segundo a sus familias que los reconozcamos y ahí es donde entramos la institucionalidad las alcaldías la empresa privada la sociedad a ser parte de esta inclusión yo creo que no es un secreto que todos señalamos y todos decimos voy a cometer un error porque ese concepto está mandado a recoger pero todos decimos en esa casa hay un mariquita como sociedad hacemos eso entonces mi invitación es hoy como sociedad vamos a acoger esas personas y ahí es donde la institucionalidad tiene que buscar esquemas de inclusión lo decía Sebastián si les da temor decirlo a su familia si las familias tenemos que esconder muchas veces ese tema ¿cómo van a venir voluntariamente por la puerta de la alcaldía a escribirse? es muy difícil es muy difícil yo creo que el tema el tema es muy complicado yo le decía a mi compañero Pablo no sé qué lenguaje utilizar porque muchas veces no tengo la palabra adecuada yo con mi hija he tenido muchas dificultades de lenguaje ella técnicamente en su mundo lo maneja muy bien yo solamente quiero invitar a Entre Ríos en una sola palabra que hablamos mucho cuando vamos al templo amor acojamos todas esas personas con amor y empecemos a hacer un trabajo de inclusión para las universidades tenemos que preparar nuestros hijos para las universidades yo quiero compartir para finalizar algo personal mi hija María Magdalena me decía pa yo tenía todo perfecto para no sufrir un niño de un 80 sin soberbio un niño bonito un niño becado de una universidad privada un niño con unas notas promedio muy altas con una práctica que quede claro que no estoy porque con una práctica internacional yo escogí ser María Magdalena y sufrir ante la sociedad entonces facilitémosle nosotros a esas personas que puedan convivir en la sociedad facilitémosle esa es la verdadera inclusión la inclusión no es una norma la verdadera inclusión es de nosotros como sociedad muchas gracias señor presidente muchas gracias consejal león y agradecer por su gran aporte en la noche de hoy creo que también felicitarlo a usted por ese talante y tener esa capacidad tan grande la verdad que felicitarlo aquí públicamente y darle las gracias le doy el uso entonces de la palabra al concejal Luis Fernando Ruiz Buenas tardes para todos los compañeros que están en el recinto y para los invitados en día de hoy a nuestro recinto y buenas tardes también para todos a través de San Pedro TV me parece muy importante la caracterización porque con esta caracterización que vamos a lograr vamos a poder realizar muchos programas inclusivos programas donde enseñemos a nuestra comunidad a no rechazar a no discriminar programas donde nos enseñen a respetar las diferencias también ¿por qué? porque estamos enseñados a una cultura una cultura que tenemos ancestral y hoy día estamos viendo que hay formas de pensar diferentes pues tenemos que empezar a deshacer estas barreras culturales ¿cómo las vamos a deshacer? enseñando desde programas de inclusión enseñando a toda nuestra a todo nuestro entorno que existen diferencias que existen personas que son productivas que pueden ser los mejores trabajadores de cualquier empresa y que no tienen por qué ser discriminados porque tienen una forma de pensar diferente un gusto diferente sino acogerlos ayudarlos y a que que hagan esta esta comunidad que la puedan realizar en el municipio y que el municipio los tenga en cuenta con todas estas acciones para que logren ser personas para que logren y sobre todo para que logremos enseñar a todos a respetar las diferencias de pensamiento y los acojamos porque todos somos entrarribeños todos somos colombianos todos merecemos estar en el mismo nivel entonces yo creo que a través de esta caracterización vamos a lograr esto y sobre todo también informándoles a ellos porque yo creo que ahora hay muchos marcos normativos para estas comunidades que que están emergiendo entonces mostrándoles también los normativos porque como decía mi compañero ahora en las empresas también les dan prevalencia también a muchas de estas comunidades que que saben tienen muchas capacidades tienen todo para hacer grandes empresas entonces les están dando unos puestos muy especiales a ellos y a todos porque es que no hay diferencia todos somos personas todos somos humanos simplemente nos pensamos diferente a todos y empecemos a enseñarnos eso enseñar a respetar las diferencias muchas gracias gracias consejero y Fernando tiene el uso de la palabra el consejero Juan Pablo Villa Medina gracias presidente con el saludo a los honorables concejales a Sebastián a Daisy y a la señora secretaria de gobierno y un saludo muy especial a la comunidad que nos ve por el canal y las redes sociales no yo quisiera primero resaltando el valor de esta sesión yo pienso que es una sesión histórica para Entre Ríos y nos van caminando a entender una cosa que es difícil para nosotros como entre rieños y nuestra tradicionalidad y es no entender la diversidad hay veces hoy estamos en nuestro confort de un pueblo bello rico y pujante pero no entendemos que en nuestro entorno hay una diversidad que también hay que entender y también hay que comprenderla primero resaltando eso y felicitar obviamente pues a Sebastián y quisiera muy brevemente manifestar dos temas uno que me parece importante el objetivo siempre de un grupo organizado es terminar en una política pública básicamente pues nos enseña nos determina la planeación pues de la administración pública ahora hablar de una política pública LGTB y QMAS en el municipio de Entre Ríos hoy es complejo pero hay que soñar con ella y en ese sentido ustedes dijeron la palabra y es la caracterización y quisiera manifestar de pronto una opinión muy personal en este tipo de población lo que yo creo es que hay que desmarcarnos un poquitico de la oficialidad porque si vemos a esta población como administración municipal atender genera susto y genera miedo y genera temor entonces mi invitación es a buscar los espacios y yo creo que una de las posibilidades puede ser que entre esas mismas personas empiecen a organizarse con el apoyo de la administración municipal pero no de una manera tan oficial y no entendiendo mal pues el asunto sino que simplemente buscar la manera y la forma y digamos la estrategia y que yo pienso que ahí puede ser clave Sebastián y es como hacerlos acercar a ellos pero sin exponerlos inicialmente no quiero decir que tengan buen contra de mostrarlos al público y demás pero yo creo que es la manera yo pienso que puede ser la forma de inicialmente tener más personas que quieran vincularse luego de eso y para seguir construyendo tenemos en cuenta que el municipio de Entre Ríos por una petición que se realizó en el año 2018 sobre que en el presupuesto general del municipio tiene que haber un presupuesto según la normatividad respecto a esta población yo si pienso que esa organización y ese presupuesto tiene que orientarse y tiene que verse y tiene que medirse obviamente respecto al trabajo ¿cierto? estamos de acuerdo con lo que nos manifestaba la secretaria de gobierno pero yo si pienso que para hacer organización en una población tan compleja es importante darle valor a esa organización y ahí es donde para saber que ofrecerles ahí es donde yo pienso que la administración municipal tiene que darse una manera de ofrecer programas y temas a partir de de obviamente entender esa población recordemos y aquí en el consejo municipal de manera informal que pena que me extienda señor presidente en algún momento alguna persona digamos todavía no reconocida solicitó la posibilidad de tener unos viáticos para digamos participar de un encuentro de esta población en ese sentido pues es complejo para la administración municipal otorgar ese tema de viáticos a partir de que ya no hay una formalización pero entonces ahí es donde yo voy que le podemos ofrecer y ahí disculpan a una a digamos algo que hoy no está muy organizado y cómo podemos orientar esas y vincular y transversalmente dar opciones y empezar y empezar con ese proceso porque es que el proceso se inicia desde hoy desde cero y agradecerle pues a Sebastián pues el tema de liderazgo entonces básicamente para obtener esa política que es el objetivo final yo sí pienso que tenemos que hacer dos cosas de la mano y muy parecido a lo de las juntas de acción comunal no todo puede ser estatuto ni formalización ni normatividad sino que las dos cosas tienen que ir de la mano qué ofrece la oferta institucional y cómo iniciar ese camino de caracterización formalización del grupo del grupo política pública y demás entonces yo pienso que hay que ofrecer dos cosas y ser muy estratégicas y vuelvo y repito lo de generar ese espacio y mirar las estrategias para esos espacios para poder digamos llegar a más personas sería eso señor presidente muchas gracias muchas gracias consejal Juan Pablo Villamedina tiene el uso de la palabra Pablo Díaz Moreno gracias señor presidente buenas noches para todos quienes me escuchen yo creo que solo voy a hablar o enmarcarme en un punto central y fundamental yo pienso y me voy a ser responsable de lo que voy a decir a continuación yo pienso que hoy en día no deberíamos estar hablando en este tema de salir o no del closet de discriminación o no yo pienso que deberíamos empezar a hablar de dejar la ignorancia ese tiene que ser el tema principal que nos convoque en la comunidad definitivamente y ahora el tema de comunidad hay que entender que no somos iguales ¿cierto? no somos iguales entre hombres no somos iguales entre mujeres no somos iguales Giovanni es diferente a mí aunque los dos seamos hombres Morayma es diferente a Nasa aunque las dos sean mujeres hay que aprender a reconocer a aceptar y a respetar es precisamente la diferencia ¿quién conoce a alguien que sea mala persona solo por ser gay solo por ser lesbiana solo por ser transgénero ¿quién lo conoce? yo no lo conozco no conozco el primero no conozco el primero que sus gustos determinen si es o no una buena persona si aporta o no a la sociedad yo pienso que es una cuestión ahora lo decían de amor es una cuestión de amor yo también hago parte de la comunidad de una sola comunidad es que porque tienen que haber varias comunidades porque el amor tiene que separar las comunidades porque es que de eso se trata si nos ponemos a ver porque hoy en día queremos separar a la comunidad LGTBIQ más de las demás comunidades simplemente porque aman diferente a nosotros ni siquiera deberían existir comunidades ¿cómo así que comunidades? somos una sola comunidad en el que somos una comunidad diversa una comunidad que tiene el derecho a amar a lo que quiera y a quien quiera independiente de si es hombre mujer independiente de si es un animal o es una cosa independiente de si es un deporte de si es un color ¿por qué un gusto? ¿por qué el amor nos tiene que diferenciar? ¿por qué el amor nos tiene que separar? yo pienso que ya ni siquiera es hablar de discriminación de inclusión ¿cuál inclusión? somos una sola sociedad inherentemente estamos incluidos tenemos que empezar a darle digamos el valor que realmente representa el amor el amor por lo que sea pero es amor yo quiero agradecer personalmente a Giovanni porque conozco personalmente la historia que tuvo con su hija María Magdalena una mujer hermosa además y que yo creo que es digna de admirar y resaltar que bueno fuera que todos los padres fueran igual de conscientes a Giovanni que probablemente en su momento no lo fue y que su hija le hizo abrir los ojos y le hizo reaccionar y precisamente por eso por el amor él logró entender que una persona que él amaba amaba diferente a como él amaba o tenía unos gustos diferentes a los que él tenía me encantaría que Giovanni digamos desde su experiencia apadrinara estos procesos y estas iniciativas ahorita Juan Pablo decía una cosa supremamente importante si bien es cierto que nosotros debemos de empezar a caracterizar e incluir a la comunidad debemos hacerlo así como lo hacemos con el grupo de fútbol como lo hacemos con el grupo de aloncesto no hacerlo para un tema de derechos que ya deberían estar implícitos en la sociedad aquí la Secretaría de Deportes arma grupo de fútbol aquí la Secretaría de Deportes arma grupo de aloncesto generan una cantidad de actividades y de espacios para la gente que es afín a esos gustos ese tiene que ser el enfoque que le tiene que dar la administración municipal a estos grupos cierto es que el mero hecho de decir que lo vamos a atender y desde la Secretaría de Gobierno de una u otra manera es segmentar es segregar es separar cierto entonces tenemos que darles la visión y el enfoque de la caracterización y de estos grupos es precisamente venga son un grupo representativo en el municipio tenemos de una u otra manera en nuestra comunidad implícitos el tema de los digamos del amor diverso por decirlo así porque es que a mí no me gusta separar a la comunidad de cuál otra comunidad cierto de cuál otra entonces quiénes somos los buenos aquí o por qué tenemos que dividirnos es que yo vuelvo a lo mismo es un tema de amor es un tema de amor y nosotros no podemos ser ignorantes porque esa es la palabra ignorantes y determinar o normalizar que cada quien es libre de amar a quien y como quiera creo que es todo presidente gracias muchas gracias consejal Pablo Díaz de esta forma entonces darle la palabra a Luisa a Sebastián para aportar sobre lo que acaban de manifestar los honorables concejales bueno coincido con los concejales en que este es un tema que no sé o sea yo siempre he pensado así como lo que es feminista lo que es pues como que tener que proteger los demás demuestra como de pronto un tema de exclusión cierto pero es evidente que debemos hacerlo me pareció súper bonito lo que dijo el concejal Giovanni es una realidad o sea los padres deben de darle la confianza a este tipo de personas de estar en una sociedad que no son buenos o malos por su condición son personas y posiblemente sean mucho mucho mejor que que los que no tienen pues como su condición eh agradecerle a la concejal Moraima el formulario me parece una buena idea le está diciendo a Daisy que podemos crear un formulario en Google Drive y poder compartirlo de pronto pues como a través de Sebastián de pronto a los grupos que se tienen me preguntaba que cantidad de personas que se necesitan pues no es la cantidad sino es como o sea yo para dos personas los puedo incluir en otro tipo de programa cierto pero es que la idea de esta caracterización pues si logramos tener 10 personas y que estas 10 personas vean que que estamos haciendo programas reales que estamos haciendo inclusión de pronto esto va a traer más personas y vamos a poder conformar pues como mejores grupos no es la cantidad de personas sino que a veces por decir yo a estas dos personas hoy las puedo atender con con la psicóloga las puedo atender con Daisy les puedo pues como dar otras condiciones pero no generar algo que sea significativo para ellos cierto pues estoy impactando a dos o tres personas pero no va a impactar al grupo LGTBI pues como directamente entonces si la mayor cantidad de personas que tengamos pues podemos hacer unos mejores procesos con lo que decía Juan Pablo Villa el tema de la estrategia para llegar a ellos créame concedar que desde que llegué y desde que dije tenemos que hacer la caracterización le dije a Daisy comuniquémonos con la gobernación me conseguí el número de un señor de la gobernación porque dije listo acá no se ha llevado el proceso pero tenemos que aprender de las personas que ya lo han hecho cierto entonces si tratamos de buscar estrategias estamos tratando día a día de mirar cómo llegamos a ellos cómo los podemos incluir cómo podemos lograr que se acerque por eso al inicio de la sesión dije agradezco la invitación porque es la oportunidad para poder que se acerquen con confiar a nosotros o a Sebastián no a Daisy y que podamos lograr que esto pues llegue como un feliz término la idea del formulario tengo que reconocer que no lo había pensado y me parece muy muy buena estrategia lo vamos a organizar no sé si yo quiero como dar como una claridad nosotros en estos programas que de alguna manera vulnerables son un tema de confidencialidad el tema de generar la caracterización nosotros nosotros no vamos a sacar en ningún lugar donde diga Daisy Zapata LGTBI se identifica con tal o tal no es una información que va a quedar en la administración para poder crear los programas porque sabemos que hay programas que van con el enfoque de género y que van para esta población entonces todo lo que llegue es confidencial entonces a los jóvenes o personas que se identifiquen los invitamos a que se acerquen de manera con confianza con Sebastián sea conmigo o con Silvana que nos está ayudando con el tema de la caracterización la información no va a salir no vamos a decir quién es quién o con quién se identifica porque estaríamos vulnerando de alguna manera el derecho de la persona de cierta es confidencial de derecho no sé como enredado con la lengua pero aquí estoy hablando pero es importante que lo hagamos porque sabemos que queremos que esta población no haya sobre todo que hemos evidenciado todo el tema de salud mental y nos preocupa mucho la salud mental de estos jóvenes y de sus familias porque así como lo vivió Giovanni con su familia que pena que lo ponga de ejemplo tenemos la herramienta porque no necesitamos dinero porque para eso están estos espacios para poderlos orientar y poder ayudar a las familias a la aceptación porque es una aceptación tanto como para la persona que es LGTBI como para la familia aceptar a esta persona porque no es fácil que nosotros en nuestras familias tengamos un hijo y al final resulte ser hija entonces aquí estamos con las herramientas tenemos los funcionarios entonces no es ni siquiera la plata porque muchas veces no hay plata no aquí tenemos las condiciones desde el hospital desde la Secretaría de Salud entonces bienvenidos y nos esperamos en la Secretaría de Gobierno Sebastián tiene la palabra Sebastián si desea intervenir no pues en este momento no pues agradecerle a toda la verdad de usted de una u otra manera hicieron este llamado para la comunidad de pronto como dice lo decía no es que de pronto la comunidad la administración vaya a salir a decir es que esta esta persona está encasillada en el pregusto en esta orientación sino que es desconocimiento mismo de las personas el nada más el mero hecho de yo ir a la administración preguntar por la oficina ya de pronto mucha gente no es que este va a ir a ver entonces de pronto el temor de cada persona y no solo para esta comunidad para ocuparte sino para toda la comunidad por ejemplo el cogencia actual estaba hablando ahorita de comunidad es pericolos y deberíamos de ser nada más una pero la ignorancia de la gente y la no aceptación a los ángeles nos lleva a dividirnos en muchas comunidades tanto negros blancos va a hartos bajitos entonces la misma comunidad como tal y el mismo temor de nosotros mismos es lo que nos aísla y nos toca hacernos en comunidades ya que yo si me hago en esta comunidad que somos todos iguales voy a tener mayor acogimiento mayor acogimiento entonces es el mismo la misma ignorancia de la gente la cual nos hace como entonces no muchísimas gracias por la invitación ojalá pueda trabajar de una manera muy buena muy bonita y muy agradable y no por mi parte pues yo me comprometo a organizar digamos un grupo adecuado idóneo bueno con el cual se pueda trabajar y llegar a a cosas chéveres entre todos tanto de la administración para nosotros que de la comunidad que llevamos de la mano ya teníamos una comunidad muchas gracias de todas maneras muchas gracias a Sebastián darle la palabra al concejal de don Giovanni Patiño y se prepara el concejal Pablo Díaz es que la caracterización yo creo que estamos cometiendo un error la estamos mirando de manera individual y reitero la caracterización debe ser vista de manera correctiva y a donde inicia en la familia cuando decía la secretaria de gobierno caracterización de una o dos personas cual sería el impacto lo hablo a término personal el impacto de mi familia ya casi que no suene a soberbia es municipal ya todo mundo sabe cuando hablan de María Magdalena ya hay un reconocimiento entonces mire que eso si se puede ganar mis compañeros de trabajo yo me preguntan y como está su hija mi compañero de trabajo por decir Carlos que hago con una cultura con una religión con unas costumbres distintas y puede me preguntar como está María Magdalena preguntame la señora de la esquina que va a la misa de seis preguntarme como está María Magdalena desde ahí ya es ganancia la inclusión entonces no temer si empezamos dos porque si esas dos personas tienen un reconocimiento el impacto se convierte en familia si yo pudiera contar hoy mi familia el impacto inició en un grupo familiar de cuatro personas mi esposa mi hija pequeña Karen y María Magdalena y ese impacto que fue creciendo en un entorno familiar y se fueron ¿quién? sus abuelos sus tías entonces ese impacto ya va creciendo ¿dónde? en una familia de 35 o 40 personas pero ya la señora del lado empezó a entender entonces mi invitación es que no me demos esa categorización es Sebastián tiene un gusto sexual distinto al mío entonces lo señalo no ¿cómo hago que Sebastián es que aquí el objetivo principal es ¿cómo yo hago que Sebastián llegue con su entorno familiar? lo decía y si hay muchos temores incluso en la misma familia y todos pasamos por eso es que el peor temor fue Giovanni como padre ¿cómo voy a manejar este tema? porque no tengo el conocimiento de hecho hoy me equivoco en los términos hoy tenemos aquí el asesor jurídico y nosotros somos concejal y todavía nos dice conceptos jurídicos y nos dice términos que nos asustan y nos los puede repetir cuatro o cinco veces porque como no estamos en el lenguaje técnico nos asusta pero es un tema entonces uno ¿cuál es la más fácil que uno dice? es que yo no soy abogado yo no sé decir eso entonces muchas veces ese es el término cuando nos pasa con los hijos entonces nos quedamos con un viaje de tabú qué pena que me tome la palabra señor presidente pero mi invitación vuelve y digo son las familias primero el reconocimiento individual como ser humano pero esa familia tiene que acoger su hijo y empezar a romper unas barreras ¿dónde? en un municipio y por defecto eso se va creciendo en el mundo obviamente hay culturas que ya están más avanzadas que nosotros pero Entre Ríos Sebastián dijo algo muy interesante gracias a Dios gracias a Dios en esa parte Entre Ríos puede decir que desde que la persona dignifique su condición no hay rechazo no hay maltrato porque lo sabemos hoy lo decía Luis Fernando en su apreciación como concejal en casi todas las empresas de Entre Ríos hay personas con gustos sexuales diferentes a los nuestros y son exitosas son exitosas entonces ahí indirecta la conversación mire que si hemos ganado aquí no han golpeado a nadie no han maltratado a nadie cierto pero si hay que empezar a que se reconozcan dentro del entorno familiar y ahí si entraría lo que quiere la administración generar unos proyectos económicos sociales educativos de inclusión donde lo que siempre hemos manifestado dentro del territorio que es Entre Ríos pero a su vez voy a deslar un término que me regaña a mi hija cuando lo diga de frustración cuantas personas de esas tienen un mundo de capacidades mayores a los nuestros porque son disciplinados son educados pero por los miedos no pueden ir a una universidad y no es un tema de plata por los miedos entonces vuelvo y reitero y vuelvo a canzón familias yo me he equivocado mucho y me voy a seguir equivocando pero el primer actor de reconocimiento es nosotros como padres de familia muchas gracias señor presidente gracias gracias consejera león joven y tiene el uso de la palabra el consejero pablo díaz gobernador gracias señor presidente yo sigo insistiendo que de pronto o creería que no debería ser pues como como necesario caracterizar o digamos diferenciar cierto pero entiendo la necesidad entiendo que chucho por ejemplo nos expresa que la misma sociedad Jesús perdón entiendo pues que lo que nos explican respecto a que la misma sociedad nos obliga de pronto a ir generando esa caracterización pero hagámoslo para normalizar lo normal hagámoslo que la intención del municipio sea como 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 para hombre para para generar conciencia en la comunidad más que otra cosa vamos a normalizar lo que es normal vamos a sacar entre ríos de la ignorancia que bueno fuera entonces que de pronto se instalara una mesa de trabajo donde ustedes mismos pudieran hacer su caracterización donde ustedes mismos como lo decía ahora aquí el representante como lo decía Sebastián quizás entre ustedes se sientan más cómodos y se sientan más afines entonces que bueno fuera entonces que de pronto con el apoyo de la secretaría de gobierno pero completamente aparte de ella pudieran ustedes generar la caracterización para que una vez generada se transfiera pues como a la secretaría de gobierno y empezar a normalizar lo que ya es normal aquel que crea que una sexualidad o una identidad sexual un gusto sexual el amor por cosas diferentes nos hace merecedores de discriminación es un ignorante yo lo digo así y lo digo de frente es un ignorante entonces vamos a sacar a entre ríos de la ignorancia vamos a ponernos ese propósito como mesa de trabajo ustedes comunidad LGBTIQ+, empiecen a generar la caracterización ustedes mismos empiecen a generar esos acercamientos muy bueno que nos estén transmitiendo para que desde ya las personas que se sientan identificadas vayan empezando a generar a visualizar que el apoyo es incondicional y es absoluto no solo el consejo municipal sino la administración y me atrevería a decir que de la gran mayoría de la comunidad entre rieña entonces muy bueno invitar a la comunidad ustedes mismos orgánicense ustedes mismos caractericense y como grupo representativo y significativo poderle decir a las administraciones municipales que queremos voz y voto porque somos tantos y somos personas y somos un grupo y somos un grupo que está caracterizado entonces no, quería simplemente como acotar esas cosas vamos a sacar entre ríos de la ignorancia y que esa sea la manera y que sea liderado por ustedes gracias Prezi muchas gracias concejal Pablo Díaz tiene el uso de la palabra la concejal Nazarena hasta mayo gracias Presidente ya como para pues terminar yo mi intervención decirles de pronto que es súper bueno que comencemos pero que no le demos como tanta larga al asunto porque es bueno que estos que estos grupos perduren digamos en el tiempo como les pongo un ejemplo la red mujeres los grupos de jóvenes que ya están súper organizados porque termina esta administración entonces hasta aquí termina el acompañamiento con esta población entonces sería bueno al cambiar de administración que sean ustedes mismos los que busquen la administración porque ya están organizados o la administración los busque a ustedes que ya sean reconocidos a nivel municipal entonces nuevamente gracias a usted por habernos acompañado y desde el gobierno pues a Luisa y a Deisi también darle los agradecimientos por estar hoy acá gracias señor presidente muchas gracias concejal Nazarena algún otro concejal de intervenir por última vez de esta forma entonces darle la palabra nuevamente a Luisa y si Sebastián si quieren complementar algo o ya es suficiente pero la palabra Luisa como secretaria es que aquí escuchando al concejal Giovanni se nos ocurre algo pues a mí de pronto hacer unas escuelas de padres en los colegios concientizar a los padres pues como este respeto esta aceptación y pues así lograr también que con confianza estas personas se acerquen y podamos lograr pues como los programas entonces de pronto invitarlos no sé que se vinculen con nosotros y que podamos hacer pues tenemos unos buenos programas muchas gracias Luisa de esta forma entonces volver a resaltar y enaltecer el tema de que por primera vez no sé si nos demoramos mucho en el municipio de Entre Ríos pero empezar este tema darle un punto de partida y ya nos toca el tema de procesos y trazabilidad de entender estudiar cada proceso para ir mejorándolo y disminuirlo porque eso se trata para ser eficientes entonces creo que ya inició el punto de partida ya tenemos los fundamentos tenemos las estrategias ya no queda más sino que empezar a trabajar agradecer públicamente a Sebastián como líder porque para esto se necesita liderazgo no cualquiera viene al recinto del consejo se somete de forma pública a estas condiciones no es fácil entonces nuevamente enaltecer la voluntad que tuvo de estar aquí esa característica de líder que lo está ahora representando y que ya inició y nuevamente agradecerle que vamos a seguir y vamos a continuar trabajando de la mano para que saquemos esto adelante entonces de esta forma dar por terminado este punto del orden del día y pedirle al secretario general que continuemos con el siguiente punto séptimo lectura de comunicación y correspondencia señor secretario existen comunicados o correspondencia que van a ser conocidos por la plenaria sí señor presidente tenemos un comunicado enviado por parte de seis pasitos dice con el saludo en el marco del contrato 050-047-22022 la entidad administradora de servicios institución universitaria de la edición de las américas programa la primera jornada para la socialización de servicios en primera infancia en los municipios donde se tiene incidencia actividad prioritaria que se debe cumplir un mes después de inicio del contrato así sea a conocer a la familia de CICBF administraciones municipales y comunidad general información relevante del contrato suscrito para el cumplimiento del mismo en el municipio de Andrés Ríos nos permitimos relacionar la fecha del horario y el lugar en el que se debutará con el fin de invitar a todo su equipo de trabajo para la participación del mismo el proceso se realizará de manera presencial en la siguiente fecha el día 19 de agosto de 2022 a las 4 acá en el recinto del consejo agradecemos su asistencia porque con compromiso responsabilidad y amor se hace posible que podamos construir juntos oportunidades para los niños y niñas como alianza estratégica en el marco de la educación inicial gracias señor secretario le pregunto si hay algún otro comunicado que va a ser conocido no tenemos más comunicado ni correspondería en el presidente de esta forma entonces continuemos con el siguiente punto del orden del día octavo proposición de asuntos varios señor secretario existe alguna proposición radicada ante la secretaría no tenemos proposiciones radicadas señor presidente no habiendo proposiciones radicadas en la secretaría damos si continuamos perdón con el punto de asuntos varios algún concejal desea tratar algún asunto vario entonces de esta forma no no teniendo asuntos varios que van a ser tratados y agotado el orden del día de la sesión ordinaria del 11 de agosto del 2022 se levanta la sesión siendo las 7 y 12 de la noche se citan a los honorables concejales para el día martes el 16 de agosto a las 5 y 30 de la tarde agradecer nuevamente a COPE Crédito Entre Ríos por hacer posible las transmisiones del tercer periodo ordinario de sesiones del municipio de Entre Ríos del año 2022 agradecer a todas aquellas personas que nos observan desde la comodidad de sus hogares y nuevamente agradecer a la secretaria de gobierno a Deisi como líder de grupos organizados y a Sebastián Maya por participar de forma organizada de forma voluntaria y por el compromiso y liderazgo que mostró la noche de hoy muchas gracias para todos y noche en COPE Crédito Entre Ríos tenemos grandes beneficios para ti tarjeta de débito y cupos rotativos sin cuota de manejo multiportal transaccional con monitoreo permanente de las transacciones beneficios solidarios sociales y educativos productos de ahorro y crédito que se ajustan a tus necesidades asóciate ya comunícate a las líneas de WhatsApp que aparecen en pantalla